Ya se lo contábamos, la Comisión Revisora rechazó la acusación constitucional en contra del presidente Piñera. El Ibelo será votado el lunes en sala, donde ya se barajan opciones para poder extender la discusión y que puedan votar los diputados que están en cuarentena. Vamos a conversar con el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Un gusto saludarla. Bueno, diputado, esta acusación llega con un informe negativo. Sabemos que no es vinculante, pero ¿qué le pareció el voto del diputado Pepe Aout? Mire, nosotros teníamos previsto este resultado. No nos extrañó en absoluto. Hace mucho tiempo que el diputado Aout es cercano al gobierno y normalmente en materias legislativas también vota favorablemente con el gobierno y cuando ha habido acusaciones constitucionales siempre él se ha puesto. Así que forma parte de la estructura del gobierno y al diputado Aout. Ahora, esto, ustedes, contando con los votos de los diputados que están en cuarentena, ¿creen que no se va a repetir en la sala? Mire, nosotros tenemos una impresión, Matilde, y lo hemos conversado con las distintas fuerzas de oposición y hay que señalar que por primera vez todas las fuerzas de oposición están unidas en este desafío porque acusar al presidente de la República es una cosa muy seria y de una enorme responsabilidad política también. Nosotros estamos convencidos que tenemos los votos para aprobar la acusación constitucional en la sala. Y para eso estamos recurriendo a un mecanismo que se usa en los parlamentos e incluso en Chile en otras ocasiones lo han usado las mismas fuerzas de gobierno cuando hace algunos años atrás el diputado Ulloa habló casi ocho horas para que llegara el diputado Longueira a votar una acusación constitucional. Es decir, es un instrumento, por decirlo de alguna manera, que está estipulado dentro de las acusaciones y de las intervenciones. Las intervenciones cuando son acusaciones no tienen tiempo acotado, pueden ser indefinidas en el tiempo. Fíjese usted que el defensor, el abogado defensor del presidente Piñera, habló casi seis horas en la comisión investigadora y nadie le llamó la atención que hubiera hablado seis horas. Bueno, claro. Ahora le quería preguntar, porque esto, claro, podría no resolverse el martes ni el miércoles, sino que podría llegar a extenderse incluso más, porque hoy día el diputado Gabriel Boric ha dicho que fue informado de la variante Delta, si él al cumplir siete días de contagio se hace un PCR, una prueba y le sale positiva, son 14 días. ¿Qué se haría en ese escenario? Porque además hay otros proyectos de ley que es bien importante también, que es el de la extensión del estado de emergencia en la macro zona sur. Mire, nuestra preocupación, por cierto, es la salud de los diputados que están en esta situación sanitaria compleja y difícil. Y esperamos que el diputado Boris se pueda recuperar rápidamente. Y en el caso particular del diputado Jackson y Winter, ellos terminan la cuarentena a las 12 de la noche del día lunes. Por tanto, quiero señalarle que la acusación constitucional, porque ellos quieren estar presentes y quieren votar esa acusación constitucional, se estaría llevando a cabo, de acuerdo a nuestros cálculos, si no cambia nada, alrededor de las 1 o 2 de la madrugada del día martes. Y por tanto, el gobierno ha jugado, y también la mesa de la Cámara ha jugado a chantajearnos, como diciendo, mire, si usted alarga la acusación constitucional, se aprueba automáticamente la prórroga del estado de excepción en la Araucanía. Yo quiero decirle, Matilde, con mucha seriedad y responsabilidad, por los temas relevantes que estamos abordando, como es la acusación constitucional contra el presidente de la República, debo señalarle que por primera vez en la historia de nuestro país, un presidente es acusado dos veces en su periodo presidencial. De tal manera que nosotros tomamos en serio lo que estamos haciendo irresponsablemente. No es cualquier cosa lo que se está haciendo. Estamos acusando nada menos que al presidente de la República por haber faltado gravemente al principio de la probidad y haber puesto en una situación compleja el honor de la nación. Ahora, diputado, claro, dicho aquello, esto podría convertirse en un punto político que se haga en la Cámara de Diputados porque esto no tendría el mismo resultado de aprobarse en el Senado, ¿o sí? Mire, nada está escrito anticipadamente, Matilde. Lo que nosotros podemos señalarle al país es que vamos a votar la acusación constitucional cuando corresponda y también vamos a tener espacio para la discusión que tiene que hacerse el martes, porque si se prorroga hasta el miércoles, lamentablemente se aprobaría automáticamente la prórroga de la estado de excepción en la Araucanía. Yo quiero garantizarle a usted que vamos a votar el martes la acusación constitucional y el mismo martes también vamos a abordar el tema de la prórroga del estado de excepción constitucional para la Araucanía. Ahora, en ese proyecto, diputado, en el tema de la prórroga, ¿la oposición está también unida para rechazar esta prórroga? Mire, yo por lo menos al interior del Partido Socialista, del cual yo formo parte y represento, nosotros estamos absolutamente, a no ser de que el gobierno nos quiera convencer con antecedentes, con números, con hechos, que ha servido de algo el estado de excepción. Hasta el momento los antecedentes que disponemos nos señalan que no han resultado, que creemos que el camino de la militarización no es el camino para resolver la difícil situación que se vive en la Araucanía, sino que es el del diálogo y a través del diálogo se puede construir la paz. Y por tanto, nosotros no somos favorables a prorrogar el estado de excepción. Y tengo la impresión que las otras fuerzas políticas de oposición estarían en la misma situación. Ahora, si bien están en la misma situación, hay algunos diputados que son de la zona que también se sienten presionados por las mismas personas a las que representan, que para muchas la seguridad es muy importante y lo que está ocurriendo en el día a día los tiene muy nerviosos. Ayer conversábamos con la diputada Andrea Parra, que nos decía eso, que ella si bien no sabía que esta no era una buena solución, también entendía el temor de las personas que viven ahí. Absolutamente de acuerdo con usted. Y por cierto que vivir en la Araucanía y en las zonas que están en conflicto hoy en día no debe ser nada de agradable. Y evidentemente que la gente se siente insegura. Y uno quiere y espera, por cierto, que la gente vive en un clima de seguridad y tranquilidad en el país. Pero creemos que lamentablemente el gobierno no ha abordado adecuadamente la situación de la Araucanía como debiera haberlo hecho a través de otros instrumentos. Y creemos que reforzar, llevar más fuerzas armadas y militares a la zona de la Araucanía y a las otras regiones del país no va a resolver el problema del conflicto que hay. Eso es como apagar el incendio con benzina. Creemos que hay que buscar otros instrumentos de otras formas, del diálogo. Por cierto que todos queremos vivir en un clima de tranquilidad, de seguridad. Y uno comparte y se realiza con la gente de la Araucanía que por cierto no lo está pasando bien porque nadie puede respaldar ni apoyar la quema de camiones ni los atentados ni todas las cosas que han ocurrido. Como tampoco nadie puede respaldar ni apoyar los actos de violencia en que han incurrido las Fuerzas Armadas y de Orden incluso con muerte entre por medio. Ahora, lamentablemente todo esto ocurre en un clima electoral donde mientras más episodios de violencia se registran pareciera que el candidato José Antonio Kast más crece en las encuestas porque es su tema en el que él a través de su discurso de mano dura parece crecer. ¿Usted le parece que estos hechos de violencia están sirviéndole al exdiputado José Antonio Kast? Mire, yo creo que imponer la fuerza para resolver los conflictos sociales no es el mejor instrumento ni el mejor camino, de tal manera que es un discurso muy liviano decir como que él es el único que es capaz de garantizar la tranquilidad y la seguridad en el país, pero a través de la violencia no se resuelven los problemas de la violencia, muy por el contrario, se alimentan de tal manera que, por cierto, él está utilizando un discurso que genera simpatía en la opinión pública, pero yo creo que la gente en este país es bastante madura, bastante seria, bastante responsable y no querrá entregarle la dirección del país a alguien de ultra derecha que tiene otras decisiones políticas extraordinariamente graves para lo que puede significar la pacificación del país es decir, con un presidente como Kast, yo creo que se puede incendiar el país de Arica a Punta Arena. Ahora, diputado, se nos acaba el tiempo, pero claramente también hay un argumento de que la gente dice hasta ahora con el diálogo no se ha logrado nada, por lo tanto, y es el argumento que ha sacado a otras, digamos, figuras de la derecha, de la ultraderecha como dirigentes de su país, tenemos a Jair Bolsonaro, a Donald Trump donde ese discurso de mano dura, sí efectivamente tiene un impacto porque lo que se propone, que es el diálogo, hoy día no tenemos ninguna situación de diálogo, no hay ninguna propuesta en la Araucanía. Efectivamente, como usted señala, un diálogo por conversar sin que se tomen medidas concretas para resolver las situaciones de injusticia territoriales que existen en la Araucanía, es un diálogo vacío, y lo que hemos tenido hoy día ha sido un diálogo a la suerte del viento, porque no hay medidas concretas. Entonces, mientras no, usted puede dialogar, pero en paralelo va tomando decisiones y acciones concretas, de tal manera que la gente que está en conflicto perciba que el diálogo está teniendo resultados reales, pero hoy día es un diálogo que se queda solamente en el diálogo, pero no se toman acciones, decisiones o medidas en favor, en este caso, del pueblo mapuche. Y hasta el momento, en los distintos gobiernos, y quiero decirlo con claridad, en los distintos gobiernos que hemos tenido, todos reconocen que hay una situación de injusticia, de violencia en la Araucanía, pero ninguno ha sido capaz de abordar el tema desde raíz y de ofrecerle, ha actuado como de media hora la Iglesia Católica, una enorme cantidad de instituciones, pero los que tienen que tomar las decisiones son las autoridades de gobierno. Claro, ya cuatro meses de terminar un gobierno con poco apoyo político es bien difícil que se pueda lograr en este escenario. Se nos acaba el tiempo, diputado, pero bueno, nos quedamos pendientes a lo que vaya a ocurrir la próxima semana, porque tenemos estos dos proyectos que se tienen que votar, que son, por cierto, muy importantes, y vamos a ver cómo se resuelve qué es lo que va a tener que ocurrir para que puedan llegar los diputados que ustedes van a esperar para esta votación. Que esté bien, le agradecemos este contacto. Tenga la seguridad, Matilde, que vamos a abordar el tema de la acusación constitucional y no vamos a descuidar en absoluto el tema de la prórroga del estado de excepción de la Araucanía. Lo vamos a hacer el día martes y vamos a abordar las dos materias con la seriedad y la profundidad que requiere, porque no son menores. Una, una acusación constitucional contra el presidente de la República y una segunda, cómo abordamos el tema de la violencia y lo que está ocurriendo lamentablemente en la Araucanía. Así que muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Muy buenas tardes. Pausa hasta ahora de la tarde, son las 7 con 26 minutos, ya volvemos. Chao. Chao. Chao.